De noticias, estamos conversando con el ex congresista y ex alcalde provincial de Andahuaylas, Edgar Villanueva, y también con el señor Freddy Braco, que es el presidente de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú. A ver, señor Braco, la presidenta Dina Boluarte ha indicado que, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, es la minería ilegal la que está detrás de las protestas. En el caso de Apurímac ha dicho que está el narcotráfico detrás de las protestas. Usted que conoce la realidad de Puerto Maldonado y demás, ¿hasta qué punto es cierto que la minería ilegal está detrás de las protestas? No, no es así. Si bien es cierto puede haber gente que esté interesada en echar más leño al fuego de ese sector, podría ser. Pero el día de ayer, antes de ayer inició, ha habido una manifestación generalizada de Puerto Maldonado, porque tiempo atrás, promovido también desde el Congreso acá, de personaje que no quiere moverse de su curul, salieron los contramarchantes. Gente, evidentemente, en mucho nivel, que sí salía porque necesitaban decir, oye, paremos, vamos a dejar que entre la comida, pero que no representaba al 100% de Puerto Maldonado y hubo un enfrentamiento entre ciudadanos, que es lo que siempre se quiere evitar, pero que se promovió, te digo, desde el Congreso. Entonces, con el ánimo ciudadano de reconciliarse, dijeron, vamos a tener dos días de paro seco. Todos, todos, para demostrar que, madre de Dios, sí está en contra de estas autoridades centralistas. Entonces, se estaba llevando estos dos días y ha salido, les digo, todo el mundo. Pero no es cierto que los hayan obligado a salir. El día jueves y viernes ha salido la ciudadanía. Tú veías hasta los gremios de mototaxistas, han salido hasta las chicas estas que tienen sus gimnasios. La asociación de gimnasios también estaba en la calle. Entonces, esa lectura de que solamente las actividades ilegales están detrás de las marchas, no es verdad. Es una forma de justificar el hecho de que no quieren llevar adelante acciones. Por ejemplo, la del cambio del premier, que en todo momento ha sido una persona que ha buscado el enfrentamiento con la ciudadanía, y no es realmente el motivo de las movilizaciones. Puede, como dijo acá el señor Villanueva, puede que haya una gente interesada ahí. Pero, madre de Dios, el día jueves y el día viernes han salido todos los gremios. Ahora, vuelvo a repetir, el día jueves apareció, el primer día del paro seco, apareció el señor Otaro, la que venimos diciendo hace buen tiempo, el señor no da para un diálogo. Lo hemos escaneado, hemos revisado sus antecedentes. Él ha salido del Ministerio de Defensa en la época de Ollanta, Humala, porque también le encargaron una crisis social que terminó con policías muertos. Eso lo dice BBC News, lo pueden ubicar ustedes. Entonces, el señor tiene antecedentes de que no sabe llevar crisis, que solamente para él es la represión. Llegó a Puerto Maldonado, la gente se molestó, y ayer se ha empeorado la situación. Entonces, vuelvo a repetir, lo que estamos tratando de ver es qué salida le damos. La salida que tenemos nosotros desde la Asociación de Movimiento Regional, lo hemos expresado en comunicados, es que haya una muestra desde Palacio de que hay apertura al diálogo, sacando a quien nos parece que es el elemento que no genera las posibilidades de tender puentes de diálogo, que es el señor Premier. Bien, el señor Ezer Villanueva, y en el caso de Apurímac, se señala o señaló la presidenta en su discurso de que el narcotráfico estaría detrás de estas manifestaciones. Eso le pregunto, y añadido además, de que cuál es el análisis que usted tiene respecto a este condicionamiento de Perú Libre, por ejemplo, abiertamente, de que aprobamos el adentro de las elecciones, pero si es que hay asamblea constituyente. Mire, yo rechazo que el movimiento que hay a nivel de los campesinos en Andabuela sea, digamos, dirigido o hayan intereses principalmente en narcotráfico. Eso es totalmente falso. Allí ha habido una moción espontánea, identificada con el expresidente, el corrupto Pedro Castillo, que está ahora en la cárcel. Y con todo derecho pueden marchar a reclamar lo que consideren necesario. Sin embargo, creo que sí pueden haber narcotraficantes infiltrados que tengan intereses, sí. Por ejemplo, en Chincheros. No en Andabuela, en Chincheros quemaron la fiscalía. Y en Chincheros está vinculada Albright y en Chincheros había muchas carpetas, ¿no es cierto?, de narcotraficantes. Por eso fue direccionado. Por eso digo, el problema es de los infiltrados. Entonces, yo rechazo eso. Creo que hay un discurso equivocado en nuestro senador del campo. Pero, sin embargo, quien debía hacer política y quien debía aclarar eso es el propio Ejecutivo y no lo hace, porque no está haciendo política. Yo sostengo, creo, que si bien es cierto hay necesidad de discutir esos temas regionales, hay que dar una salida política general. Y sigo sosteniendo. La Presidenta de la República. Para el lunes está convocada una sesión del Congreso al respecto de la reconsideración. Yo creo que la Presidenta puede, en estas circunstancias, pedir, solicitar que para el martes haya una sesión del Congreso específica y ir con su proyecto de ley, sea cual fuera el resultado. Si el resultado es que hay elecciones de 2020, no habrá ninguna necesidad de que se realice el día martes, conforme a la Constitución. Y si esto no es posible, y lo voy a decir claramente, lo he dicho en varios medios, si ya la Presidenta es rechazada por los propios Congresos, lo único que tiene que hacer la Presidenta es renunciar. ¿Sabe por qué? Porque la crisis va a escalar más. La Presidenta, este Ejecutivo, está con respirador artificial, porque no tiene ni bancada, no tiene ni fuerza política, no tiene apoyo popular. Hay que darle unas... A los grandes problemas hay que darle grandes soluciones. Y el incluir el tema de la Asamblea Constituyente. Ya, ese es un pretexto del sector ultra, de la pseudoizquierda que hay en el Congreso. ¿Cuál es la finalidad? Miren ustedes, una Asamblea Constituyente se convoca cuando hay consensos. Tiene que haber un consenso entre 80 y 85%. Miren lo que sucede en la fuerza política. En Chile, hace poco, hace tres años, se pusieron de acuerdo ante una crisis social, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo y convocaron un referéndum para una Asamblea Constituyente. ¿Vía qué? Vía una reforma constitucional. Para irnos acá a Colombia nomás, cuando se hizo la Asamblea Constituyente, se hizo vía una reforma constitucional. Para eso tiene que haber consenso. En esta circunstancia, donde la polarización es mayor, plantear una Asamblea Constituyente como condicionante, como presión, como extorsión, lo único que hace es polarizar más. Y es absurdo pretender hacer una Asamblea Constituyente o incluso una consulta si se va a polarizar. Cuando de lo que se trata es buscar, en todo caso, un momento constituyente, como si dice Andochtrina. Y ese movimiento constituyente se arma, se trabaja, no solo con los partidos políticos, sino con el consenso social. Y eso no existe. Por tanto, los denominados pseudoizquierdistas del Congreso, lo único que ponen es pretexto para quedarse. Y anoche lo ha dicho el señor Serrón. No nos vamos si no hay Asamblea Constituyente. Y eso tiene que ser señalado a nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene que estar claro que acá hay gente en el Congreso, de la ultraderecha y de la ultraizquierda, que no se quieren ir. Y ante eso, vuelvo a repetir, señora Presidenta, yo le echo de llegar incluso a algunos ministros que tengo ahí de contacto en mi WhatsApp, esta propuesta. Vaya al Congreso con su proyecto de ley, convoque una sesión de Congreso extraordinaria y diga, señores, haga cuestión de Estado. Acá se convoca a las sesiones para 2023, conforme ya lo ha establecido hasta el propio jurado. Los especialistas han dicho que sí es posible. ¿Quiénes se niegan? Los que quieren aferrarse, ni siquiera hasta 2024, perdón, Jorge. Quieren que hagas hasta 2026. No les importe al país. Les interesa su bolsillo. No son políticos. Muchos de estos nunca han tenido 2.000 soles en el bolsillo. Así que digamos claramente. Hay intereses absolutamente crematísticos. Es importante aterrizar siguiendo la línea de lo que está diciendo el congresista, de que acá se disfraza en el Congreso definitivamente la intención de quedarse poniendo todos los peros. Se dice, la gente en la calle está pidiendo asamblea. No es cierto. Empezó todo esto en diciembre con tres temas. Uno, la desinformación que pensaban que lo habían secuestrado al señor Castillo, es cierto. Pero ¿qué fue lo primero que se cayó? Por lo menos vamos a hablar de la parte que conozco en Madre de Dios. En Madre de Dios primero que cayó fue el hecho de que Castillo estaba... Liberen a Castillo. Ya, no. Desapareció de la agenda. Segundo, cierran el Congreso. Pero el cierre en el Congreso no se traduce en el hecho de que vendimos, te quemamos y nos ponemos. No. O sea, dime cuándo te vas a ir. Eso es lo que la ciudadanía quiere escuchar. Pero no a 2024 porque no te soportamos. No nos representas. Entonces, y lo otro es la famosa Asamblea Constituyente que también he visto que se ha disipado y a que más desde el punto de vista de los movimientos regionales, el espacio constituyente no puede ser, o sea, suplir el Congreso por una Asamblea que tiene que discutir pormenorizadamente cómo queremos una nueva Constitución. Y para nosotros hemos planteado que si va a darse una reforma constitucional para la Asamblea, porque es algo que todavía se tiene que determinar, tendría que ver con mayor participación regional. Nosotros hemos planteado en las reuniones de la asociación de que más adelante, no en este momento ni en este escenario, se hable de una Asamblea Constituyente en donde haya representación de esta Asamblea en cada región. Se trabaje las propuestas regionales y termine en un plenario nacional en donde haya una Constitución en donde los peruanos hayan de verdad opinado. Perdón, hay un tema muy puntual. El tema de reprimir los actos violentos. Yo estoy de acuerdo con eso. No se puede continuar con las carreteras cerradas por grupos y piquetes, porque esto ya parece un paro de piquetes. Es verdad. Hay movimientos sociales en Puno, hay movimientos sociales en Andahuayla, hay movimientos muy puntuales. Y se necesita que el Estado se haga presente a través de las fuerzas policiales, con apoyo a las fuerzas armadas. Sí, para justamente limpiar las carreteras. Pero cuidado, hay que usar la fuerza con medida, con la proporción y de acuerdo a ley. Y señora Presidenta de la República, no es suficiente las medidas de represión, que son legales. Es necesaria una salida política. Y vuelvo a repetir, da temor, da mucho temor que el Estado tenga que usar la fuerza, porque había que usar el diálogo, no hay con quién dialogar, y tiene que usar la fuerza para pacificar. Sin embargo, voy a repetir esto. Si eso da temor, y eso es terrible, voy a decir, hay que ser bien miserables para empujar a la gente, buscar muertos, y luego levantarlos como bandera. Eso sí es el miserable. Y no hay que permitirlo. No más muertos en el país. Desde la Asociación de Movimientos Regionales, para terminar, lo que sí queremos decir es que no cerramos la puerta del diálogo. Creo que el tema a veces de represión está muy mal visto, porque la gente no está sintiendo que los escuchan. Entonces, me metes palo, me metes bala, y me quieres limpiar la carretera de la fuerza. No dejemos ese mensaje, creo. Dejemos el mensaje de que todavía hay la oportunidad de conversar. Hay gente dispuesta a conversar, pero tienen que haber actores políticos que promuevan ese diálogo, porque como están las cosas, está bien difícil. Muy bien, muchas gracias a ambos. Creo que han sido bastante claras las posiciones que han compartido con los oyentes de RPP esta mañana. El señor Freddy Bracco, presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, y también al señor Edgar Villanueva, ex-congresista de la República. Titulares, y volvemos con más aquí en Ampliación de Noticias.